Esta fiesta es increíble, más que nada, porque en nuestra ocasión en la que hemos repitado la reunimos, desde los alumnos y profesores hasta el mar de la presentación. Y está, la he dado cuenta de los separados que estamos una vez, y sin embargo, ¿cómo nos unimos a esta fiesta? Eso es cierto, este año nos hemos unido con Monserformal, preparando una fiesta que tanto nos honra, y cómo los profesores han colaborado, aunque le hayamos dado tantas quebraderas de cabezas, aún más que ahora. En fin, ¿qué lograremos acá, mamá? Esperamos que disfrutéis muchísimo de este día de la experiencia.